Erika Fabiana Papa, de 44 años, es buscada por su familia. En un principio no estaba en lista, ¿sí? Su familia asegura que subió al micro, porque decían, no la tenemos registrada. No está en la lista de fallecidos ni en la de heridos todavía, ¿sí? Ese es el dato que no es menor. Y tienen que esperar los resultados de ADN para constatar de que se trate justamente de ella alguno de los cuerpos que están en la morgue en estos momentos. A posteriori, esto es en la jornada de ayer, una lista emitida directamente y oficializada por la empresa, también rubricada por el fiscal, la involucra dentro de justamente el listado de pasajeros.